El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Hoy la Iglesia celebra este tercer domingo de Adviento, domingo llamado Gaudete. Por eso en la liturgia los ornamentos de color rosado, aunque sin quitar todavía es el aspecto de la penitencia, de la preparación a la Navidad del Señor. Una palabra que está tomada de una frase del apóstol San Pablo, que exhortaba a los cristianos de su tiempo, desalentados por muchos motivos, persecuciones, incomprensiones, los exhorta. Y a nosotros también con estas palabras, estar siempre alegres en el Señor. Es una exhortación también para hoy día. San Pablo nos dice estar siempre alegres en el Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, es decir, su vuelta gloriosa, es segura y no tardará. Por eso al final, comentando la carta del apóstol Santiago que hemos escuchado, tengamos paciencia. La venida del Señor no tardará. El misterio de Belén, comenta el Papa Benedicto XVI, nos revela al Dios con nosotros. Al Dios cercano a nosotros, no solo en sentido espacial y temporal. Está cerca de nosotros porque, por decirlo así, se ha casado con nuestra humanidad. Ha hecho un matrimonio con nosotros. Ha asumido nuestra condición, escogiendo ser en todo como nosotros, excepto en el pecado, para hacer que lleguemos a ser como Él. Por tanto, la alegría cristiana brota de esta certeza. Dios está cerca. Dios está conmigo. Dios está con nosotros en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, etcétera. Está con nosotros como amigo, como esposo fiel. Y esta alegría permanece también en la prueba, incluso en el sufrimiento. Y no está esta alegría en la superficie, sino en lo más profundo de la persona que se encomienda a Dios y confía en Él. Qué bonito. Algunos se preguntan, ¿también hoy es posible esta alegría? Y el Papa respondía, la respuesta la dan con su vida, hombres y mujeres de toda edad y condición social, felices de consagrar su existencia a los demás. Seremos alegres en la medida en que salgamos de nosotros mismos, en la medida en que no nos encerremos en nuestros egoísmos. Santa Teresa de Calcuta fue testigo inolvidable de la verdadera alegría evangélica. Fíjense, la verdadera alegría evangélica. Y ella vivía diariamente en contacto con la miseria, con la degradación humana, con la muerte. Pero vivía en medio de eso, en ese espíritu de la alegría verdadera. Su alma incluso experimentó la noche oscura de la fe y sin embargo, regaló a todos la sonrisa de Dios. Un misterio, ¿no? Algo que no, quizás humanamente no podemos comprender. Solamente se comprende con la fe. En uno de sus escritos, leemos, un escrito de la santa, esperamos con impaciencia el paraíso donde está Dios. Pero ya aquí en la tierra y desde ese momento podemos estar en el paraíso. Ser felices con Dios significa amar como Él, ayudar como Él, donarse, dar como Él, servir como Él. ahí está la felicidad, ahí está la alegría, queridos hermanos. Por eso, como alguien me contaba, ¿no? Qué triste, ¿no? Unos esposos, los esposos, se casan un hombre y una mujer y son felices dándose, entregándose mutuamente. y fruto de esa entrega, de esa donación, son los hijos. Y cuando no hay esa donación, cuando no hay esa entrega, qué infelices somos. que eso ustedes sabrán mejor que yo en esta pareja en un país de aquí de, no voy a decir dónde, pero parece que ella es una actriz muy famosa, él también, algo, ¿no? Y por falta de esta donación, de esta entrega, ¿no? De este darse mutuamente, ¿no? ¿Qué decidieron ellos? Congelar embriones, sus embriones, congelarlos, hace tres años y ahora, pues, él quiere, pues, el hombre quiere revivir esos embriones, ella no y están en una angustia, en una desesperación, en una infelicidad. Cuando no hay amor, cuando no amamos, cuando no nos damos, cuando no servimos, cuando no ayudamos como él, somos infelices. Sí, la alegría entra en el corazón de quien se pone al servicio de los demás. Y Dios habita en quien ama y esa alma vive en la alegría. en cambio, si se hace de la felicidad un ídolo, se equivoca el camino y es verdaderamente difícil encontrar la alegría de la que habla Jesús. Hacemos de la felicidad un ídolo cuando quiero ser feliz yo solo. Pero ahí no está la felicidad. por desgracia, esta es la propuesta de las culturas que ponen la felicidad individual en lugar de Dios, mentalidad que se manifiesta de forma emblemática en la búsqueda del placer a toda costa, en la difusión del uso de drogas, como fuga, como refugio, en paraísos artificiales que luego resultan del todo ilusorios. Pongamos la alegría donde está. Y Jesús nos ha venido a enseñar. Precisamente hoy el Evangelio nos habla San Juan Bautista ante lo que hacía el Mesías, lo que oí hablar del Mesías, manda a dos de sus discípulos que le pregunten ¿eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? También muy bonito comentaba Benedicto XVI en los dos en los dos últimos en los dos o tres últimos siglos muchos han preguntado ¿realmente eres tú o hay que cambiar el mundo de modo más radical? Tú no lo haces y han venido muchos profetas, muchos ideólogos, muchos dictadores que han dicho no es él, no ha cambiado el mundo, somos nosotros y han creado sus imperios, sus dictaduras, su totalitarismo que cambiaría el mundo y lo ha cambiado pero de modo destructivo hoy sabemos que de esas grandes promesas no ha quedado más que un gran vacío y una gran destrucción no eran ellos y así debemos mirar de nuevo a Cristo y preguntarle ¿eres tú? y el Señor con el modo silencioso que les propio responde ¿qué es lo que le respondió a los discípulos de Juan Bautista? y anunciaran Juan lo que estáis viendo y oyendo los ciegos ven los inválidos andan los leprosos que eran limpios los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio y dichoso el que no se escandalice de mí es decir obras de amor obras de misericordia por eso ¿qué nos responde Jesús? ¿qué nos responde Él? mirar lo que he hecho no he hecho una revolución cruenta derramando sangre no he cambiado el mundo con la fuerza sino que he encendido muchas luces que forman a la vez un gran camino de luz a lo largo de los milenios qué bonito eso es lo que ha hecho el Señor encender muchas luces cuáles son esas luces los santos como un San Maximiliano Colve que se ofreció para morir de hambre a fin de salvar a un padre de familia desconocido para él pero era un hijo de Dios un hermano suyo cuánta luz infunde San Maximiliano Colve o un San Damián de Buster que vivió murió con y para los leprosos y fue luz para esa comunidad o la santa que he dicho Santa Teresa de Calcuta que dio tanta luz a personas que después de una vida sin luz murieron con una sonrisa en sus labios porque les había tocado la luz del amor de Dios y podríamos seguir con tantos ejemplos de esas luces vivas que son los santos lo que cambia el mundo no es la revolución violenta no son las grandes promesas sino la silenciosa luz de la verdad de la bondad de Dios que es el signo de su presencia y nos da la certeza de que somos amados hasta el fondo y de que no caemos en el en el olvido y que no somos un producto de la casualidad sino de una voluntad de amor y así podemos vivir podemos sentir la cercanía de Dios Dios está cerca dice la primera lectura está cerca pero nosotros muchas veces a menudo estamos lejos por eso acerquémonos vayamos hacia la presencia de su luz y convirtámonos porque el Señor lo quiere en esas luces que iluminen al mundo saben cómo va a cambiar el mundo si nos ofrecemos al Señor para convertirnos en luces como los santos y haciendo esas obras de amor esas obras de misericordia eso es lo que va a cambiar el mundo y podemos realmente con nuestras vidas con nuestro testimonio decir que si es el el Mesías el que ha venido el es el Cristo que se refleja a través de nosotros pero no nos olvidemos de la exhortación del apóstol Santiago tened pues paciencia hermanos hasta la venida del Señor paciencia constancia me me parece me parece muy importante en nuestro día sobrallar el valor de la constancia de la paciencia con con qué facilidad nos desanimamos con qué facilidad nos desalentamos virtudes que pertenecían al bagaje normal de nuestros padres pero que hoy son menos populares en un mundo que más bien exalta el cambio y la capacidad de adaptarse a situaciones siempre nuevas y distintas sin quitar nada a estos aspectos que también son cualidades del ser humano el adviento nos llama a potenciar la tenacidad interior la resistencia del alma que nos permite no desesperar en la espera de un bien que tarda en venir sino esperarlo es más preparar su venida con confianza activa mirad al labrador escribe santiago espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías tened también vosotros paciencia fortalecer vuestros corazones porque la venida del señor está cerca la comparación con el campesino es muy expresiva quien ha sembrado en el campo tiene ante sí algunos meses de espera paciente y constante pero sabe que mientras tanto la semilla cumple su ciclo gracias a las lluvias de otoño y de primavera el agricultor no es fatalista sino modelo de una mentalidad que une de modo equilibrado la fe y la razón porque por una parte conoce las leyes de la naturaleza y hace bien su trabajo y por otra confía en la providencia puesto que algunas cosas fundamentales no están en sus manos sino en manos de Dios la lluvia el clima etc la paciencia y la constancia son precisamente síntesis entre el empeño humano lo que debemos hacer nosotros y la confianza en Dios que bonito fortaleced vuestros corazones dice la escritura y cómo podemos hacerlo cómo podemos fortalecer nuestros corazones que ya de sí que ya de por sí son frágiles y que resultan todavía más inestables a causa de la cultura en la que estamos sumergidos la ayuda no nos falta es la palabra de Dios de hecho mientras todo pasa todo cambia la palabra del Señor no pasa si las vicisitudes de la vida hacen que nos sintamos perdidos y parece que se derrumba toda certeza contamos con una brújula para encontrar la orientación tenemos un ancla para no ir a la deriva y aquí se nos ofrece el modelo de los profetas es decir de esas personas a las que Dios ha llamado para que hablen en su nombre el profeta encuentra su alegría su fuerza en la palabra del Señor y mientras los hombres buscan a menudo la felicidad por caminos que resultan equivocados él anuncia la verdadera esperanza la que no falla porque tiene su fundamento en la fidelidad de Dios y todo cristiano en virtud del bautismo ha recibido la dignidad profética y cada una cada uno debe redescubrirla alimentarla escuchando asiduamente la palabra divina hemos recibido queridos hermanos la dignidad profética todos de alguna manera somos profetas y debemos anunciar al mundo no calamidades sino esperanza la esperanza que se funda en la gran esperanza que es Dios no se funda en lo material no se funda en el dinero en el placer en las drogas la esperanza que se funda en Dios estamos llamados a anunciar queridos hermanos esa esperanza somos profetas en el bautismo en la segunda unción que hace el sacerdote con el sagrado crisma ¿no? pues se hace para porque el bautizado recibe todo lo que es de Cristo y Cristo es sacerdote profeta y rey participa de esas tres dignidades lo que pasa es que quizás no las hemos redescubierto no las hemos vivido ¿no? pero tenemos esas tres dignidades de las que tiene Cristo somos profetas sacerdotes en sacerdocio común de los fieles y luego Dios elige sacerdotes sacerdotes ministeriales y profetas vuelvo a repetir no somos profetas para anunciar calamidades para anunciar cosas malas sino todo lo contrario anunciar la buena noticia anunciar la esperanza de Dios y llevar esa esperanza a ser esas luces que decía antes esas luces que va encendiendo el Señor a lo largo de la historia que son los santos pues Dios quiere encender tu vida quiere hacer de tu vida una luz que ilumine al mundo reflexionamos brevemente sobre el evangelio y la humilía que acabamos de escuchar de la historia para anunciar has y Gracias.